Y regresando a Traiciris, le damos seguimiento al bote que ardió en llamas en el club de yates de Richland. Una mujer fue internada en el hospital por las quemaduras en tercer grado que sufrió durante el incendio de lunes. El otro ocupante sufrió de lesiones menores. La identificación de las víctimas sigue sin conocerse, pero investigadores no sospechan alguna actividad criminal haya provocado las llamas. La cosa del incendio se atribuye al leve escape de gasolina y que un cigarrillo pudo haber provocado que se incendiaran. El Departamento de Ecología revisa el problema del agua que haya sido contaminada.